La Ley de Prevención Integral de Drogas fue aprobada con 92 votos afirmativos y 16 negativos de 122 legisladores presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Así, la normativa fomentará la correcta aplicación de la política de Estado para la prevención y combate tanto del consumo como del microtráfico de sustancias ilícitas. La acción se contempla además con planes para el tratamiento y rehabilitación real de consumidores de drogas. Este proyecto, señoras y señores asambleístas, contempla como mecanismos fundamentales para la prevención integral del fenómeno socioeconómico de las drogas, acciones para la prevención del uso y consumo de las drogas, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación e inclusión social y la reducción de riesgos y daños. De esta manera, se establecen nuevas tablas diferenciadas de consumo y tráfico que permitirán la actuación acertada de la justicia frente a casos de consumidores y su vulnerabilidad frente al delito y a la cadena de producción de drogas asociadas al microtráfico. La consulta prelegislativa para el proyecto de ley de tierras fue aprobada en la Asamblea Nacional por Mayoría Absoluta el 29 de enero de 2015. Esta es una medida prevista en la Constitución para garantizar los derechos colectivos de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos en el país. Estaremos respaldando todas esas buenas iniciativas suyas y del gobierno y decirles que hoy por hoy queremos que la revolución agraria sea verdadera. Una vez concluidas las 23 audiencias en provincia donde se consultó a los pueblos y comunidades sobre este tema, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea compartió y discutió los resultados de esta consulta en una mesa de diálogo nacional. Para nosotros ha sido fundamental y como FENOCIM pues hemos hecho público nuestra situación y nuestra posición sobre estos temas y en ese punto de vista pues nosotros hemos visto la mayor participación de nuestras organizaciones de bases en territorios en donde ellos también han conocido a profundidad sobre los textos, sobre el texto sobre todo del proyecto de ley y también sus aportaciones que han venido haciendo a este texto. En esta mesa participaron 618 organizaciones titulares de derechos colectivos cuyos acuerdos tratan sobre la importancia de reconocer y legalizar la posesión ancestral de tierras y territorios y de contar con procesos de legalización de tierras gratuitos, ágiles y eficientes, los mismos que serán incorporados al informe que será sometido a votación en el Pleno con las asambleístas. El trabajo conjunto entre el Estado y la familia fue destacado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Arriba de Neira, en su última visita a Guayaquil en la jornada de Escuela de Familias que se realizó en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. En la cita, la titular del legislativo señaló que leyes como la de comunicación o de justicia laboral permiten romper con la normalidad con que se veía la violencia familiar o al maltrato de los derechos laborales en el país. La valiosa contribución de las lideresas a los procesos de cambio social en Latinoamérica y el mundo fue reconocida por la Asamblea Nacional del Ecuador con la condecoración Manuela Sáenz. Esta distinción fue entregada por primera vez a la presidenta de la Hermana República de Chile, Michelle Bachelet. Quiero agradecer muy especialmente el poder estar aquí en esta hermosa sala iluminada con las obras de Guayasamín y por el alto honor de recibir esta condecoración que recuerda y celebra a la gran Manuela Sáenz, quiteña, ilustre y lideresa de la independencia de América. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Arriba de Neira, destacó el significado de la condecoración que representa a la Generala de la Independencia por su acción de vida junto a su pueblo, al tiempo que avizoró que los procesos políticos que viven Ecuador y Chile sembrarán un futuro con justicia y equidad. En todos los procesos políticos de nuestro continente el rol de la mujer ha sido fundamental. En las luchas de nuestra primera independencia estuvimos presentes como lo estamos hoy en esta segunda y definitiva independencia de Latinoamérica. La Asamblea Nacional está contigo, contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley.